Menudo destrozo, Redmi Note 9 Pro, lo que no sé es como con esta pedazo de hostia no nos encontramos con ni una sola marca en el teléfono como veis aparentemente está intacto un teléfono que la reparación es bastante fácil y las piezas tampoco son caras, una pantalla que ronda los 25€ aproximadamente así que si queréis ver como se repara y lo queréis hacer vosotros en casa como os digo no es muy difícil así que si seguís el vídeo lo podéis hacer sin ningún tipo de problema ¡Comenzamos! Usamos el pinchito para sacar la bandeja esto acostumbraros a hacerlo lo primero por precaución en todos los móviles aquí podéis ver la gomita bueno, la quitamos yo ya lo he metido en calor, lo que es la parte trasera como siempre y después de haber metido el teléfono en calor lo único que tenemos que hacer es tiramos un poco con la ventosina hasta que consigamos una pequeña abertura podéis ayudaros también de alcohol isopropílico que en muchos vídeos prácticamente se me olvida siempre comentarlo pero vamos que lo podéis hacer yo normalmente no lo digo porque no suele hacer falta no suele hacer falta simplemente con que le deis buen calor tiráis un poquito con la ventosina y la tapa va saliendo poco a poco ya está, ya hemos quitado la tapa, es de cristal la tapa de este teléfono simplemente la limpiamos, quitamos los restos de pegamento y cogemos el teléfono y nos ponemos a quitar todas las protecciones plásticas de la parte de arriba aparte de que también tenemos que quitar todos los restos de pegamento que quedan en el marco la tapa pues simplemente sale tirando yo no he quitado todavía el pegamento de la tapa por eso cuesta un poquito más pero nada, muy sencillito y aquí tenemos el fresco que comunica con la parte de abajo y la batería vamos a desconectar los dos los tres, perdón vamos a desconectarlo todo para que lo veáis uno, dos y tres batería fuera y lo primero que vamos a hacer es probar si funciona la pantalla que nos han enviado antes de seguir desmontando el teléfono tened en cuenta que esto iría así por este lado con lo cual el flex tiene que conectarse en este sentido vale, o sea que esto es muy sencillo la cogéis tal cual en esta postura quitáis este flex de aquí que no se estorba y directamente pasamos a conectarla bien, después de que el terminal haya cogido un poquito de carga le damos al botón de encender yo ya lo he probado y aquí lo tenéis la pantalla funcionando perfectamente aquí van todos los números como podéis ver no voy a meter más no sé que se lo bloquee vamos para atrás probamos más zonas del táctil funciona todo perfectamente uy, la linterna que está por este lado y nada más directamente vamos a acabar vamos a quitar esta pantalla y acabar de adecentar esto usando con ayuda de estos tiradores que tenemos aquí abajo la batería si no da ningún problema debería salir pero vamos que yo me fío mucho y nada en los tiradores de batería porque siempre acaban acaban pudriéndose dándote por saco y al final acabas peleándote por ellas pero esperemos que en este caso lo veis ya se ha ido a la mierda vamos a ver si en este caso cumple en su función vamos poco a poco por lo menos si conseguimos que salga uno ya se nos hace la vida más fácil bien, parece que va saliendo seguimos tirando y lo tenemos bueno, pues con esto la batería va a salir bastante fácil hemos metido un soporte por este lado para ayudarnos a sacar la batería y con ayuda de esta pequeña pinza que tengo aquí vamos a ver si este tirador de batería todavía puede cumplir su función este tirador para sacarla a ver, a ver, a ver parece que sí y la verdad cuando salen es como si te hubiera tocado la velocería porque si no ya tenemos que empezar a echar alcohol meter herramientas plásticas por abajo y pelearnos con la batería para intentar no romperla como veis esta ha salido perfectamente con este paso ya hecho simplemente tenemos que preocuparnos de quitar la tornillería de abajo con toda la tornillería ya fuera pues muy fácil simplemente tirar estar un poquito pegado por los restos de pegamento que aún no hemos quitado y retiramos la protección plástica con el altavo del terminal y como veis aquí ya nos deja el hueco para pasar el flex que será el que conectemos a la pantalla así que nada vamos a meter a esta pantalla por la parte de adelante un poquito de calor vamos a meterle calor para que despegue más fácil aunque como está rota va a salir en 100.000 cachos y será bastante fácil sacarla y una vez le hemos metido calor a sacar la pantalla vamos sin ningún miramiento ni discreción como veis esto sale solo y no hay ningún tipo de problema fuera además no nos preocupa romperla no nos preocupa nada ya está pues y ahora simplemente herramienta plástica o lo que queráis quitáis estos restos de cristalinos vais dándole quitáis los restos de pegamento y una vez lo tengamos hecho pasamos a pegar nuestra nueva pantalla ya la hemos limpiado y en este caso la limpieza es muy importante porque con los cascarillada que estaba la pantalla a la mínima que nos hubiéramos dejado un cristalín cuando pongamos la pantalla nueva pues se va a romper entonces es bastante interesante la limpieza limpiarlo bien si en este caso es el mismo que el vuestro y ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente coger el pegamento y por los bordes del premarco le echamos el pegamento para proceder a pegar la pantalla y ahora con cinta de doble cara cualquier tira plástica que tengáis a mano yo muchas veces utilizo las que me envían para pegar las pantallas porque para las pantallas no me sirven procedemos a darle algo de sujeción a la batería tampoco os paséis no en exceso porque siempre hay que prevenir por si acaso lo tengamos que volver a abrir que la batería salga fácil y luego nada conectar todos los frees conectar el frees de la batería y todo lo que hemos andado volverlo a andar pero al revés es decir tenemos que volver a colocar las protecciones plásticas ahí y atornillarlas por supuesto que estén bien limpias antes de hacerlo y ya con todo preparado lo tenemos casi listo probamos que funcione la pantalla y simplemente le echamos el pegamento para proceder a pegar la tapa no os preocupéis si el pegamento como os digo siempre que si os sale un poquito por los bordes etcétera es normal cuanto más echéis mejor va a pegar y aparte esto queda como seca queda como pelotillas que directamente con la uña con los dedos lo quitáis lo limpiáis y queda perfecto ya os lo he dicho en algunos vídeos pero bueno os lo recalco nuevamente cuando echéis este tipo de pegamento siempre dejarlo dejarlo un poquitín como si fuera pegamento cola lo dejéis unos minutinos antes de poner la pantalla y cuando lo tengáis directamente antes de poner la pantalla la tapa o lo que vayáis a pegar como veis ya la hemos limpiado y directamente una vez pasen esos minutos cogemos y la colocamos va a tardar un poquito en pegar por supuesto yo os recomiendo que uséis simplemente unas pinzas de la ropa os valen para esto no os compliquéis más le ponéis unas pinzas de la ropa al teléfono no andéis comprando historias y el teléfono os queda como nuevo en este caso esto es lo que os expliqué vamos a ver enfócame ahí esto es lo que os expliqué antes al principio veis las pelotillas de pegamento que van quedando pero esto simplemente pasando el dedo y luego limpiando con alcohol como veis sale todo y sin más teléfono acabado y todo listo aquí podéis observar el resultado final como os dije es muy fácil y lo podéis hacer vosotros en casa los que tengáis este móvil si tenéis algún problema así que por hoy hemos acabado y nos vemos en próximos vídeos un saludo chao